El diputado del PAN e integrante de la Comisión de Gobernación, Sergio Benítez Suárez, señaló que sigue sin ser atendido el caso del Edil de Tepalcatepec, en donde el cabildo demanda declarar la ausencia definitiva de Guillermo Valencia. Bueno, en el mes de noviembre, en la primera quincena del mes de noviembre, fue enviado un documento por una persona de pedido Lezama, que se asume como síndico del municipio de Tepalcatepec, en el cual notifica la ausencia definitiva del licenciado Guillermo Valencia como alcalde de ese municipio. Este documento fue presentado ante el Pleno y turnado a la Comisión de Gobernación. Para su atención estamos esperando la convocatoria por parte del presidente de dicha comisión para poder atender y desahogar ese asunto. En la entrevista recordó que en noviembre pasado se entregó la segunda petición para declarar la ausencia del Edil, pero la misma deberá seguir en un procedimiento establecido en la Ley Orgánica Municipal. Hay un procedimiento que marca la Ley Orgánica Municipal, que es el siguiente. Primeramente, el cabildo, ante una ausencia de cualquiera de sus miembros, tiene que notificar una ausencia temporal, que puede ser a través de una licencia que se le otorgue o no. Y ya una vez que esto se vea que no está esta licencia, o que no se da nuevamente la presencia, se declara la ausencia definitiva. Asimismo, dijo que en tanto no se verifiquen estos procedimientos en el cabildo, no procederá la intervención del Congreso local. Yo no podría decir si ya se siguió o no el procedimiento que marca la Ley Orgánica Municipal, hasta poder revisar los documentos que seguramente no serán presentados en la próxima sesión de la Comisión. Hasta este momento yo no tengo conocimiento o el expediente para poder dar una opinión al respecto. Reporto para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.